Lo de este vídeo es muy fuerte, es muy fuerte, porque es una de las cosas que más ganas tenía de que pasaran para poder sacar este vídeo que tenía planeado subir desde hace meses. Tres temporadas después, 73 partidos oficiales, 840 días después, el Fort William de la 5ª División de Escocia ha ganado un partido. Esta es la historia de la gesta que ha logrado el peor equipo de Gran Bretaña. Yo soy Víctor Romero, esto es Fútbol con Karma, acompáñame que te voy a explicar una historia de estas que nos encantan. Bueno, la historia del Fort William, este es el escudo, este es el estadio, como podéis ver todo muy escocés, todo muy british. Pasaría por ser, bueno, la historia de un club modesto más de las ligas inferiores de Escocia, de esta 5ª División que se divide en dos partes, la Lowland, que sería la parte sur de Escocia, y las Highlands, que es donde participa nuestro Fort William. Y de ahí, de esas dos divisiones, solo sube un equipo a 4ª División. A partir de ahí ya solo hay una liga, hasta la 4ª, la 3ª, la 2ª, la 1ª, pero en 5ª hay dos grupos y solo sube uno, para que veáis la dificultad que hay en estas ligas inferiores. Bueno, pues en estas Highlands participa nuestro ya estimadísimo Fort William, que se hizo viral estos años atrás por la cantidad de partidos que eran capaces de estar de manera continua sin ganas. De hecho, 72 partidos oficiales han tenido que pasar, desde el 12 de abril de 2017 hasta el 31 de julio de 2019. Bueno, aquel 12 de abril de 2017, nuestro Fort William, porque ya es nuestro de todo corazón, ganó 4-1 al Starsplay Tisle. Espero haberlo dicho bien, bueno, dejo por aquí el nombre porque tela, telita. Ganaron 4-1 y quién les iba a decir que iban a tener que esperar hasta el julio de 2019 para volver a saborear una victoria oficial. Bueno, durante toda esta trayectoria, la verdad es que el Fort William, si se ha caracterizado por algo, es por las tremendas goleadas que se llevaban temporada a temporada. De hecho, tengo aquí un resumen y es que, por ejemplo, en la 2013-14 la acabaron con 35 goles a favor, 131 en contra y solo una victoria. De hecho, la mejor temporada de estas últimas, que he hecho aquí el resumen, fue la 2014-15 que lograron ganar 8 partidos y encajaron 98 goles. La 2016-17, para que veáis, por ejemplo, marcaron 44 goles, encajaron 136 con 3 victorias. La última de ellas, esta que hemos comentado, de abril de 2017. Y a partir de ahí, empiezan estas dos temporadas ligueras completas sin ganar un solo partido. La 2017-18, que marcaron 31 goles y encajaron 184 goles. Y la temporada pasada, la 2018-19, en la que solo marcaron 21 goles y encajaron 245 goles. 245 goles, lo tenía que volver a mirar para decir que no me estaba equivocando, 245 goles en una temporada. Eso sale a muchísimo más de 3-4 goles por partido. Una absoluta barbaridad. Que hizo que este equipo se convirtiera, sin ninguna duda, en el peor de toda Gran Bretaña y que, bueno, ya sabéis que lo peor siempre gusta y se generó una gran comunidad a su alrededor. ¿Qué ha pasado ahora que han vuelto a ganar un partido? Bueno, pues pasó que en el Reino Unido se hicieron trending topic de poder ganar este 5-2 al 9-County, que parece el equipo de Narnia, porque es que ese equipo es un milagro que hayas conseguido encajar 5 goles del Fort William, para que veáis, 5-2 en una pequeña copa de reciente creación, de hecho se estrella esta temporada, solo de los equipos pequeñitos del norte de Escocia. Bueno, pues este 5-2 ha generado que fueran trending topic, como decimos, en Gran Bretaña y que duplicaran sus seguidores en Twitter. Tenían 7.000 y ahora tienen 15.000, más que el Ross County, que es el equipo representativo más importante de este norte de Escocia, y que tenía 14.000 o así en Twitter. Y estos ya tienen 15.000. Ole por el Fort William. Claro, obviamente, detrás de esta victoria hay muchísimo trabajo. Si uno se pone a leer las declaraciones del presidente de estos años atrás, bueno, pues decía que para ellos la victoria era juntar a 11 futbolistas sobre el terreno de juego, claro, después les caían los que les tenían que caer 16-0, 13-0, de hecho os dejo por aquí cómo empezaron la temporada pasada, que fue un absoluto desastre, vamos. Esta victoria probablemente no suponga un antes y un después, ojalá sí, pero es que esta liga 2019-20, que ya llevan un partido, ya han perdido 6-0. Pero aquí os dejo la historia de este equipo para que veáis que la victoria siempre se llevan los focos, los que están acostumbrados a ganar, bueno, pues ganar un partido para ellos supone casi una obligación, pero para este equipo ha sido una absoluta bendición. Una absoluta bendición en una tierra donde el fútbol en su región no es el deporte prioritario, que es el Shinti, una especie de hurling, que es el deporte así un poco más friki irlandés, pues ellos tienen su variante llamada Shinti, ahí en Escocia, y claro, como el equipo no para de perder, pues a ver si ahora con esta victoria la gente se vuelve a enganchar a este equipo, que seguro le pone muchísima pasión y que por supuesto ha celebrado esta victoria por todo lo alto. Esta es la historia del Fort William que nos demuestra una vez más que ganar no es lo habitual. Espero que hayáis conocido esta historia a través de mí, dejadme en comentarios qué os parece este equipo que se ha pasado dos años enteros sin perder 840 días, pero que por fin han conseguido ganar. Estas historias que nos deja el fútbol y que aquí en Fútbol con Karma la hemos contado. Os leo en comentarios como siempre y nos vemos pronto, prontito, que empieza una nueva temporada aquí en Fútbol con Karma. Gracias por estar, Tom. Ganó 4-1 al Starsplay... Ganó 4-1 al... Ganó 4-1 al Starsplay Tisle. Espero haberlo dicho bien, bueno, dejo por aquí el nombre porque tela, telita. No un resultado. Ganó 6-8 al Starsplay.